futuro con will el futuro se puede formar con going to, con will y con presente continuo el going to se usa con cosas que hemos planeado y el will se usa con cosas que decidimos en el momento decisión del momento y ahora veremos el otro pero primero voy a contrastar este con esto si yo digo I'm going to I'm going to I'm going to buy a car es que lo has pensado y tienes plan de comprarte un coche I'm going to buy a car pero si llega un amigo tuyo y te dice we are going to the cinema we're going to the cinema y tu decides en ese momento que tienes ganas de ir al cine tu le dices I will go with you iré con vosotros y me dice ande ya va a venir este este es más pesado que nada que este es tu casa ¿vale? ve la diferencia o no por eso la pregunta clave cuando uno se arrodilla es will you marry me? tú no le pregunta ¿are you going to marry me? porque todavía no tiene los planes de casarte tú le pregunta en este momento después de que llevamos unos meses saliendo nos lo pasamos bien juntos podemos tener una vida en común decide quiere en este momento decidir casarte conmigo y ya responde y ya cuando responde dice yes I will entonces va y le dice a las amigas I'm going to marry José Luis tu borro no tu morro no next year que tu morro en muy poco tiempo porque ya el Shabbat ha pedido que te case y entonces la Shabbat la dice si me voy a casa con ella tenemos planes nos vamos a casar el año que viene en mayo vamos a invitar bla 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 ¿vale? ¿cuándo se usa el presente continuo como futuro? cuando hay esos planes y es seguro que lo vas a hacer ¿vale? claro ya algo yo digo I'm studying for of ESO next year estoy estudiando cuarto de ESO el año que viene esos que ya has aprobado y sabes que vas a estudiar cuarto ¿vale? estoy estudiando cuarto de ESO el año que viene otro ejemplo she is running no quiere decir que ya está corriendo ahora ¿vale? quiere decir que va a correr the marathon tomorrow eso es como decir ella corre la maratón mañana en español decimos ella corre la maratón y lo usamos el presente para indicar ese futuro ellos usan el presente continuo ella está corriendo la maratón mañana ¿vale? la maratón me quiere decir que va a la maratón mañana mañana